A la raza de Zacatecas, mi primo, a la raza de Jalisco, un catardo bonito, dame por ahí y saludos para ustedes, mi primo. La señorita que se llama, la señora que se la está pasando bien chido, ese evento es para usted y que se la esté pasando, pero a todas, Margarita, mi primo. Vamos con esto que se llama, esto es mi alegre corazón, mi primo, suena la edición. Música Él es para mí, mi amor y mi gran amor, siempre te asegura en mi corazón, en mi corazón pues me suspiré con razón, pensé que te quería y que tú eres su ilusión. Música Música Él es para mí, mi amor y mi gran amor, siempre te asegura en mi alegre corazón, en mi corazón pues me suspiré con razón, pensé que te quería y que tú eres su ilusión. Música 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 Contasón, como un cuento de alas interminuyos, por ventanas destruyendo nuestras vidas. Como pasó, que no nos dimos cuenta, junto lleno. La tormenta, que nos tomó por sorpresa. Y terminamos, murió en Dios, al sentirnos y traídos. Con rencor, murió en amor. Se terminaron los atletos, y salieron los detentos. Pero estoy, a veces sin razón. No quería, porque fuera, y que el tiempo atrás volviera, si pudiera, volérselo a mi amor. Y terminamos, murió en Dios, al sentirnos y traídos. Con rencor, murió en amor. Se terminaron los atletos, y salieron los detentos. Pero soy, a veces sin razón. Yo quería ir, porque fuera, y que el tiempo atrás volviera, si pudiera, volérselo a mi amor. Si pudiera, volérselo a mi amor. Si ya te vas, muere de orar, y de entregarme tus deseos en soledad. Porque el amor, se destruyó, y ahora regreso y tu vuelta más atrás. Ya no hay caricias que no puedan reglar, porque partió. El amor se fue, nos abandonó, nos cerró las puertas en la cara de su canso, de tanto egoísmo que existía entre los dos. El amor se fue, buscando ser feliz, porque por nosotros ya no podía vivir. Sólo hay dos culpables, pura pena y todo así. Somos tú y yo. Somos tú y yo. Somos tú y yo. Se desee